Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En la Palabra de Dios, en los Evangelios, y particularmente en el Evangelio de San Mateo, los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a rezar. Y Jesús dice, cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Y les enseña, o nos enseña también a nosotros, esa bellísima oración que rezamos todos los cristianos. La oración de los cristianos, que es el Padre Nuestro. Y Jesús nos enseñó de esa manera simple, sencilla, y en ese Padre Nuestro está contenido todo. Toda nuestra fe, todo lo que necesitamos, todo lo que creemos, en ese Padre Nuestro está contenido. La primera palabra que nos enseña Jesús es cómo dirigirnos a Dios, cómo dirigirnos al Señor. Y nos hace llamarlo Padre. Él, en otra parte de la Sagrada Escritura, le va a llamar Papá también, cariñosamente. Esa palabra que a nosotros, humanamente, nos llena de amor. Esa palabra por la cual tenemos experiencia de nuestra paternidad, o tenemos experiencia de nuestro Padre, es la experiencia. Por eso, Jesús, la primera palabra que nos enseña para orar, es nombrarlo a Dios como nuestro Padre. ¿Y por qué lo hace? Porque Él sabe que nosotros tenemos experiencia de Padre. Sabe que la primera experiencia nuestra es encontrarnos con el amor del Padre, o el amor de la Madre también, pero en este caso, el amor del Padre, y esa experiencia de cuidado, de protección, de ayuda, de preocupación que tiene un Padre por un Hijo. Por eso, nosotros los humanos, ¿de qué manera, con qué otra palabra, con qué otra cosa podemos dirigirnos a Dios, si no es con esa palabra la cual nosotros sentimos la protección? Normalmente, naturalmente, un Padre se preocupa, se preocupa por su Hijo, lo protege. Es capaz hasta dar la vida un Padre por un Hijo. Por eso, Jesús dice, bueno, cuando ustedes oren, digan de esta manera, Padre Nuestro. Reconocerlo a Dios como Padre. Ese Dios que cuando nos sentimos mal, o cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos preocupados, cuando nos sentimos con angustia, cuando tenemos alguna depresión, cuando nos sentimos desolados, bueno, cuando uno va al Padre y le dice y le cuenta la historia, ¿no? Y el Padre amorosamente nos escucha. Por eso, a Dios nosotros le llamamos Padre. Pero por la experiencia nuestra de Padre, por la experiencia nuestra que tenemos de Padre, por eso aquel que no tuvo la experiencia de papá, o que tuvo una mala experiencia de un papá, o que, en fin, las circunstancias de la vida que se pudieran haber dado, es difícil entender cuando uno le habla de la paternidad de Dios, de Dios en nuestro Padre. Pero Jesús dice, miren, ustedes diganle Padre. Esa palabra hermosa, esa palabra que a nosotros nos remite e inmediatamente vida, aquel que nos dio la vida, aquel que nos lleva de la mano, que nos cuida, aquel que se hace amigo de nosotros, aquel que nos llevó a pescar, ese Padre que nos llevó al fútbol, ese Padre que nos llevó un día a la madrugada a la guardia del hospital porque volábamos de fiebre, ese Padre preocupado. Por eso Jesús dice, a Dios llámenlo Padre, porque Él es el Padre misericordioso, el Padre de los padres, es el misericordioso, el que está con nosotros en todas las circunstancias de la vida. Pero fíjense, cuando nosotros hablamos del Padre, de nuestro papá biológico, decimos mi papá. Pero Jesús nos enseña una cosa un tanto diferente gramaticalmente, pero también conceptualmente. Dice, Padre nuestro, no es mi papá, es el Padre nuestro, ese es el Padre de todos, como nos enseña Jesús, el Padre de todos. Y dice, ustedes digan así, Padre nuestro, nos enseña a rezar en plural, nos enseña desde el comienzo a abrirnos, no somos solos, no somos los únicos hijos, es el Padre nuestro de la humanidad, es el Padre de todos de la humanidad. No es sólo el papá de mis hermanos, como el Padre biológico, sino que es el Padre de toda la humanidad. Por eso no le digo mi papá, Padre mío, sino digo Padre nuestro, Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, reconocerlo a Dios que está en el cielo, aquel que desde ahí nos contempla. ¿Qué hacemos nosotros? Santificar el nombre de nuestro Padre, santificar el nombre de Dios, santificar el nombre, santificado sea tu nombre. Y dice, que venga tu reino, ese deseo de que venga ese, ¿cuál es el reino de Dios? Lo va a decir el mismo Jesús, el reino de paz, de justicia, de verdad, que debe estar entre nosotros. Ese es el reino. Por eso celebramos a Cristo Rey, ¿no? El reino está entre nosotros porque está Jesús entre nosotros. Ahora falta que nosotros nos decidamos a vivir en ese reinado de amor y de paz que viene a traernos el Señor. Qué hermosa la palabra Padre. Qué hermoso que es que la oración que Jesús nos enseña, nos enseña a llamarlo a Dios como nosotros le decimos a nuestro papá biológico. Llamarlo papá, como lo hace él también, en un diálogo íntimo, filial, y dice, que se haga tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios. Danos hoy nuestro pan de todos los días, nuestro pan cotidiano. En el Padre Nuestro es la única petición que hay material para pedir. Todo está en el orden espiritual. Pero el Padre, el pan nuestro de cada día. Cuando nosotros le decimos a nuestro Padre, ¿qué Padre no está preocupado del pan? ¿Qué Padre? Cuando nosotros le pedimos el pan de cada día, le estamos pidiendo todo el pan. El pan espiritual, el pan de la palabra, de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, el pan de la Eucaristía para los creyentes, para nosotros los cristianos, y el pan de la mesa, el pan del medicamento, el pan de la salud, el pan de la vivienda, el pan del vestido, el pan de la educación. Cuando decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, le estamos pidiendo todo lo que necesitamos para la vida. Porque qué Padre, si nuestro papá, trabaja y se preocupa y desgasta su vida, ¿para qué? Para traernos el pan, para darnos educación, para que tengamos un techo digno, una casa digna, para que tengamos salud, para eso un papá se desgasta trabajando. Bueno, Dios es igual. Dios se desgasta con nosotros. Dios es misericordioso. Va a decir la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, qué Dios es tan grande como nuestro Dios. Qué Dios es grande como nuestro Dios. Entonces, pedir el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, es decir, lo que nosotros ofendemos a él y a otros, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Miren, ¿no? Estamos hablando de una relación vertical y horizontal. Yo le pido que él me perdone a mí y yo tengo que perdonar al otro también, porque eso también es así el juego. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Caer en la tentación de todo, de alejarnos de Dios, en la tentación de la avaricia, en la tentación de miles de cosas de cada día, del desamor, de la injusticia. Por eso vamos a pedirle al Señor este fin de semana rezar esta oración, porque celebramos el Día del Padre. El domingo es el Día del Padre, de nuestro Padre que nos dio la vida, de nuestro Padre biológico. Es el Día del Papá, de los que lo tienen en este mundo, los que están con ellos y los que ya están en el cielo, junto a Dios, junto al Padre de todos, ¿no? Recemos este domingo por nuestro Papá, por este Papá que nos da la vida, el Papá que se preocupa, el Papá que se ocupa de nosotros, este domingo el Día del Padre. Yo los invito a todos los papás que vayan con sus hijos a la misa, el mejor regalo que le pueden hacer los hijos al Padre, llevándolo a misa el próximo domingo, Día del Padre, a la misa de 10.30 en la parroquia San Pablo. Vamos a celebrar ahí el Día del Padre, la misa por los papás. Los esperamos. Muchas gracias. Que la pasen muy bien y hasta el próximo jueves, si Dios quiere.